Yo nunca vomito wey ¿Qué dices? Nunca vomito ¿Qué? ¡Vomita! 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 ¡Hijo de la chamba! Oye... Yo nunca vomito ¡Vomita aquí! ¡Vomita ya! ¡Vomita ya! ¡Hijo de la chamba! Me está haciendo de vomitar a wey No mames wey ¿Qué quieres? Todo Vomita ¡Vomita! ¡Vomita aquí! ¡Vomita allí! ¡Vomita allá! ¡Vomita allá! ¡No mames wey! ¡Voto de la chingada wey! ¡Vomita... ¡Vomita allá! ¡Vomita aquí! ¡Vomita wey! ¡Vomita wey! Y tú, tú, tú diciendo que... No, ya basta. De las chingadas, güey. ¿Vamos a irte aquí? ¿Vamos a irte? ¿Vamos a irte aquí? ¿Vamos a irte? ¿Tú quieres que vamos a irte?